La Unión 28-220 Pasen y vean, es normal que no se lo crean Tomen asiento y empiezan un momento el espectáculo Padres sin piruletas lloriquean Niños como una piedra por medusas Sin tentáculos, oráculos auguran Príncipes azules pa' las feas Pibones de revista rezan a Atenea Trapecistas sin cuerdas, sin fortuna Miran a la luna que han oído Por ahí algo de que les marea Pelea sin violencia entre domadores Y fieras pa' Llasos de narices blancas pintan sus ojeras Aquí todos son cualquiera Son metáforas del mundo en el que vives Quieres conocerlo, espera, no te enteras Tus sentidos hacen de rejas Tigresas enjauladas, se deprimen sin su presa La mujer barbuda duda y depila sus cejas Ya no quiere ser la chica dura que nadie le besa Odia el mundo en el que vive Y cuando en el espejo se refleja Sigue viendo lejos encontrar la moraleja Pues no hay hueco pa' las quejas Mucho menos pa'l amor Hace caso al corazón Mas la experiencia no le deja caso Aparte al final así funciona esto Circo donde las mentes están a merced del cuerpo Por eso el forzudo pudo ver desde hace tiempo Que no sirve conocer sin tener reconocimiento Que es mejor ser actor que director En este cuento Que todo pierde sentido cuando oprima el sentimiento Que a veces es justo eso lo que al final te da aliento Pero Dena te sirve un palacio sin buenos cimientos Pero nena como pierde espacio Si eres lo que más quiero En este extraño circo donde eres lo más sincero Donde enanos fuman marihuana y beben sin dinero Apartados se creen raros Ya no escuchan sus tequieros Los maderos fuman A ti de gratis como rito Seguratas del palo Son echados del garrito Afuera pijos Con atuendos caros Piden cigarritos Viejas con estilos raros Oyen jazz del treinta y pico Sueltan pasta a los ricos A los gitanos de la plaza Chicas y chicos se respetan Llegan pronto a casa Fascistas lo ven negro Ahora no juzgan por la raza Madres que duermen tranquilas Sabiendo ya lo que pasa Lesbianas y maricones Se besan sin condiciones Ya no hay distinciones Nadie les impone su verdad Pobres tienen vacaciones Hombres cocinan Mujeres comen No les duele la cabeza A la hora de follar Ya es la perspectiva de la sociedad Puede ser como tú quieras No todo lo que ves es verdad No toda la verdad Es lo que estás viendo ahí fuera Todo lo que ves es verdad Gracias por ver el video.